Allá donde se cruzan los caminos Donde el mar no se puede concebir Donde regresa siempre el fugitivo Pongamos que hablo de Madrid Donde el deseo viaja en ascensores Un agujero queda para mí Que me dejo la vida en sus rincones Pongamos que hablo de Madrid Las niñas ya no quieren ser princesas Y a los niños les da por perseguir El mar dentro de un vaso de ginebra Pongamos que hablo de Madrid Música Los pájaros visitan al psiquiatra Las estrellas se olvidan de salir La muerte pasa en ambulancias blancas Pongamos que hablo de Madrid El sol es una estufa de putano La vida un metro a punto de partir Hay una jeringuilla en el lavabo Pongamos que hablo de Madrid Cuando la muerte venga Cuando la muerte venga a visitarme Que me lleven a su orden de aquí Aquí no queda sitio para nadie Pongamos que hablo de Madrid De Madrid De Madrid De Madrid De Madrid De Madrid Pongamos que hablo de Madrid Música La muerte de Madrid Lo Nuestro Duro Lo que duran dos veces de hiel En un whisky donde ruido En vez de fingir O estrellarme una copa de celo Me dio por reír De pronto me vi Como un perro de nadie ladra A las puertas del cielo Me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo Tenían No, no, muy mal A mí me habían dicho que habíais estado ensayando Tenían Polé Tenían razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez Yo quería quererla querer Y ella no Así que se fue Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Y yo de rodillas No, no, muy mal A mí me dejó el corazón